hoy te vamos a mostrar en este vídeo un poco lo que fue el proceso en el taller de sol martínez en salamanca un encuentro de tres días de pastas y horno a leña bueno para el horno a leña, nosotros nunca vamos a extendernos mucho más de los 1050 grados centígrados hicimos una introducción de todo lo que tenía que ver con preparación de pastas para llamada directa vimos un poco sobre materiales preparamos la pasta trabajamos con chamote mica talco industrial y bueno técnicas ancestrales de modelado y paleteados voy de otra punta y extiendo con esto voy logrando que las moléculas de arcilla se vayan acomodando y se vayan estirando de forma pareja fusionando un poco las técnicas ancestrales de sudamérica como también las técnicas ancestrales europeas no todo lo que tiene que ver con el armado de vasijas desde cero trabajado por modelado bueno bien hermoso ahí va el día 2 lo que hicimos fue trabajar con todo lo que tiene que ver más con el acabado superficial nos abocamos a las a los detalles de terminación de las piezas el brunido con piedras pulidas y también la decoración con engobes además también comenzamos a confeccionar la base del horno podríamos hacerlo con ladrillo común si podríamos en este en esta situación como tenemos ladrillo refractario vamos a aprovechar porque acá se cierra lo que es la boca del horno y ya empezamos a trabajar sobre lo que va a ser la cámara de cocción en la base total o sea donde está apoyado el horno usamos ladrillos refractarios porque sol tenía en su estudio muchos ladrillos refractarios compactos los usamos solo para la base y en las paredes utilizamos ladrillos comunes una vez que empezamos a cargar el horno en el interior del horno hicimos una mezcla con una arcilla blanca que tuviera un poquito más de punto de fusión pintamos el interior del horno y comenzamos con la quema siempre del lado de afuera con un templado importante no solo para secar el horno sino también las que aprendimos a leer el color del fuego estuvimos viendo cómo pasa del color oscuro naranja blanco brillante y como las piezas se vuelven incandescentes y brillantes para medir la temperatura no teníamos pirómetro así que lo hicimos a ojo lo más lindo de esta experiencia es mirar por la mirilla del horno para poder ver el color de las piezas el compartir con las personas que rodean ese fuego y ver cómo nos vamos transformando alrededor de él la verdad una experiencia hermosa agradecida a la gente que participó y a sol por abrirme en su taller recordar que si este vídeo te fue útil te pareció interesante o te gusta este tipo de contenido no olvides ponerle me gusta seguirnos notificarte con la campanita y también por qué no compartirlo o comentar lo que siempre nos ayuda un montón no sé si pasará ya no corre por cuenta nuestro bueno cuando enfríe lo empiezo a sacar